Por si no hubiera un mañana, hoy yo quiero agradecer el día que me has regalado y que mi corazón te canta. Por si no hubiera un mañana, quiero darte las primicias, la gloria, la pleitesía, en honor y esta alabanza. Por si no hubiera un mañana, quiero que apartes de mí aquello que no te agrada, que elimines, que fulmines todo lo que de mí estorba, para que hagas de mí para ti un vaso de honra. Por si no hubiera un mañana, tal vez sea que yo parta, quiero dejarte la carga de que cuides mi familia y que me envigas a mi casa. Y que sepa este planeta que en ti se encuentra el mañana. Mi mañana eres tú, mi mañana. Mi mañana eres tú, mi mañana. Eres tú, gracias Señor, porque hoy no guardas. Mi mañana eres tú, mi mañana eres tú, gracias Señor, porque hoy no guardas. Mi mañana es Jesús. Que Dios os bendiga mucho. Este sí ha salido bien.